Esta sentencia dice algo paradoxal que es que lo que los tribunales habían estado defendiendo hasta ahora y por lo que se ha devuelto todo el dinero a los accionistas era que no se habían hecho bien las cosas a Bankia y por eso que los accionistas debían recuperar su dinero. Pero ahora resulta que esta sentencia dice que había una estafa pero que no hay estafadores, o sea no hay responsable de todas estas malas prácticas. Todas estas personas que estaban implicadas claramente y con muchísimas pruebas salen de rositas, como se suele decir, perdónen la expresión, en una cuestión que ha causado tantos problemas a la ciudadanía, al gobierno, los 24.000 millones de pérdidas que no se han recuperado y probablemente no se podrán recuperar. Por tanto, Adicae considera que una justicia después de 10 años de procedimiento que sale de esta manera y quiere resolver la papeleta no es justicia como se ha dicho siempre y por tanto una vez más la justicia se mancha con estas actuaciones. Corrobora que las leyes en España consienten todas estas cosas, consienten un consejo de administración que no tenga competencia en el ámbito en donde tiene que tomar decisiones, consienten unos reguladores que supervisen de una manera muy laxa y más en medio de una crisis financiera y consienten a grandes empresas vender a los pequeños, a la ciudadanía rasa, vender productos con muchas carencias. La sentencia de hoy dice nuestra ley lo permite. El Banco de España, la CNMV, la Comisión Nacional de la Competencia y otras instituciones se nombren en la sentencia para decir que aprobaron semejante operación fraudulenta de la salida a Bolsa de Banquea, casi hacerlas cómplices de la catástrofe, desacreditarlas puesto que en toda la instrucción se ha revelado que efectivamente tuvieron un papel bastante lamentable y bastante en algunos casos ridículo. Si estos son los reguladores y los supervisores del ámbito financiero que tenemos en España no entendemos para qué sirven. Pido el apoyo para poder recurrir en nombre de toda la ciudadanía como asociación de consumidores y usuarios para que de verdad se haga justicia y se haga justicia ya ahora con independencia de lo que haya que legislar y lo que haya que cambiar. El camino del Supremo es un camino lento. Debemos ahora enfocarnos sobre todo en el camino legislativo. Si recurrimos o no al Supremo, que es más una cuestión de dignidad para la sociedad civil, es algo que todavía debemos pensar. Los cambios legislativos deben ser principalmente de cuatro ámbitos. El primero, los productos tóxicos financieros. No pueden haber productos financieros que amparan más a quien los emite que no a quien los compra, sobre todo si son pequeños ahorradores. Segundo, los reguladores. Los reguladores, como estamos viendo, no puede haber reguladores sin responsabilidades. Están regulando el sistema financiero. Hemos pasado ya para una crisis inmensa. Estamos a punto de tener otras. Nuestros reguladores no pueden tener ninguna responsabilidad cuando toman decisiones claramente, yo diría incluso antisociales e incluso antidemocráticas. Por otra parte, debemos facilitar las demandas colectivas de las personas. Hay muchísimos afectados cada vez que estos órganos sistémicos fallan y hay grandísimas dificultades para que la ciudadanía podamos unirnos de forma eficiente. Hay demasiados monopolios, monopolios de las querellas, hay demasiados intereses y debemos facilitar las demandas colectivas. Y por último, y más increíble de este juicio, es que era un consejo de administración compuestos por elementos, puestos en el consejo de administración por partidos y sindicatos, y que todos ellos han utilizado como defensa su propia incompetencia. ¿Cómo podemos? Se necesitan leyes que impidan que los consejos de administración de empresas sistémicas puedan componerse de personas puestas por los propios gobiernos, puestas y sin competencias por las labores que tienen que llevar a cabo. Gracias por ver el video.